Hola, amigas y amigos, tenemos un mandato, una especie de deber en las relaciones afectivas. Algo que consideramos que no se puede hacer a un lado porque sería maltratar la relación, pero yo no creo eso y lo vamos a conversar. Pero vean, el mandato es cuéntale siempre todo a tu pareja, nunca le ocultes nada. Es decir, sería cuéntale hasta la más profunda insinuación, pensamiento, sentimiento, desbórdate en el otro. Yo digo, no le cuentes todo a tu pareja, no hablo de infidelidad, no hablo de ocultar cosas que afecten al otro, sino cosas que te reafirmen a ti en tu independencia, en tu territorio, en tu espacio vital. Y además, porque no se te da la gana, además porque esto de la transparencia absoluta, insisto, que no implica violar los derechos de otro, es como perder intimidad respecto a uno mismo, es como sacar cosas que no queremos sacar. Hay lugares que son diseñados solo para uno, no para dos, no todo es para dos. Hay lugares donde tú te realizas haciendo determinadas cosas o disfrutas determinadas cosas y donde tu pareja, pese a que haya amor, en ese momento es un estorbo. Si tú estás leyendo un libro apasionadamente, está bien, me quieres, te quiero mucho, sí, claro, pero yo estoy leyendo el libro, te quiero, pero déjame leer el libro. Si uno está leyendo un partido de fútbol y está, faltan diez minutos para que termine el partido y están empatados y Messi anda con la pelota o cualquiera anda con la pelota, pasa lo mismo. Tenemos que dejar claro que no contar todo a tu pareja significa básicamente que hay un espacio de reserva personal donde tú eres autónomo y tu pareja, si quiere tener entrada a esos espacios, empezaría a funcionar sin darse cuenta, a lo mejor y sin mala intención, como una policía del pensamiento. Entonces, obviamente la gente que tiene amante no le va a contar, no estoy hablando de esos casos, pero no hay que contar todo, porque si no uno tendría que estar como una especie de pergamino, hola mi amor, punto uno, pasó esto, pasó esto, pasó esto, 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 eso puede volverse insoportable para el que lo dice y para el que lo recibe, porque a mí no me interesa saber todo lo que estás pensando. Lo que me interesa es que estemos anudados juntos en las cosas que compartimos, pero que queremos compartir los dos. No puedes abrir tu mente totalmente, porque además la persona que va a entrar ahí se puede asustar. Tú sabes lo que tienes en tu mente, tú sabes las pequeñas perversiones, locuras simpáticas, sueños, ilusiones. Hay un montón de cosas que no querés compartir. Porque el amor no es canibalismo afectivo, el amor no es devorar y dejarse devorar. El amor es ser tú mismo junto a otro. Piénsalo. Y si te da por la verborragia compulsiva de tener que contar cada pensamiento, cada emoción, cada sentimiento, cada creencia, cada opinión. No, las que consideres, tú consideras. Tú eres dueño o dueña del espacio que quieres compartir. Si a la otra persona le parece insuficiente o le parece poquito, pues habrá que negociar, habrá que hablar, habrá que hacer otras cosas. Entonces, comunícate desde tus principios, desde tu autonomía y te vas a sentir mejor. Puede parecer obvio, no le cuentes todo a tu pareja. Pero entonces, si esa pareja es una pareja súper recontra tradicional, lo que va a pensar es que entonces me estás haciendo a un lado. No, no te estoy haciendo a un lado. Estoy quedándome en mi lado en las cosas que son mías. Contigo comparto muchas cosas, pero mi amor, querida, querido, tú eres lo mejor que tengo. Pero además de ser tu pareja, soy hijo, soy trabajador o trabajadora, soy madre, soy padre, soy primo, soy ciudadano. Tengo miles de roles. Entonces, yo no te miro solamente a vos. Yo miro al mundo. Entonces, si miro al mundo, quiero escuchar la orquesta de la vida y no un solo instrumento. Piénsalo. Quizás te sirva. Espero que no te enredes mucho. Chau. Chau.